Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. Es cierto que es muy tarde pa' cambiarlo ahora. De pequeño me enseñaron a creer en el amor. Y aquí estoy sufriendo por ti, me he vuelto a reír desde que te alejaste. Y si es verdad que no duele el amor, entonces ¿por qué me duele tanto el corazón? Y si es verdad que no duele el amor, entonces ¿por qué me duele tanto tu traición? Duele el corazón, 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 duele el corazón. Por bien no venga, si Cupido viene, que se detenga. Yo mejor me quedo solito. Para así sanar mi corazoncito. Y si es verdad que no duele el amor, entonces ¿por qué me duele tanto el corazón? Y si es verdad que no duele el amor, entonces ¿por qué me duele tanto tu traición? Duele el corazón, duele el corazón. Duele el corazón, duele el corazón. Dice que no hay mal que por bien no venga, si viene Cupido que se detenga. Ay, mejor me quedo solito. Para así sanar mi corazoncito. Dice que no hay mal que por bien no venga, si Cupido viene que se detenga. Yo mejor me quedo solito. Para así sanar mi corazoncito. Es cierto que es muy tarde para cambiarlo ahora. De pequeño me enseñaron a creer en el amor. Y aquí estoy, sufriendo por ti. Me he vuelto a reír desde que te alejaste. Y si es verdad que no duele el amor, Entonces ¿por qué me duele tanto tu traición? Duele el corazón. Oye, ¿y ya tú sabes quiénes son? Duele el corazón. Los legritos del sueño. Y como duele, duele, duele el corazón. Y aquí no el sensei. Sensei Music. Y como duele, duele, duele el corazón. Que se acomoden los muchachos ahí. Primero vamos a aclarar a los televidentes. ¿Quién es Junior y quién es Caliche? Junior a mi derecha. Y Caliche a mi derecha. Desde el año 2003 vienen luchando con la música. Estuvieron en todo ese proceso de la evolución de la música hermana en nuestra ciudad. Iniciábamos contándoles que yo creo que tienen récord en visitas a colegios. En Feria de Flores han estado. Le han abierto shows a artistas ya muy consolidados como Maluma, entre otros. Y creo que viene esa época de la camada de artistas como Zonaprieta. Zonaprieta. Latinos en la casa. Estaba Latin Black. ¿Cuál más había? No, había varios colectivos que bailaban. Y las discotecas prendían la fiesta con ellos. ¿Lo aprenden? ¿Lo aprenden todavía? Ustedes tienen en la mente, muchachos, buenas noches, bienvenidos a Capital Urbana. ¿Tienen en la mente cuántas discotecas han visitado a lo largo de su carrera, de su trayectoria, en tiempo? Dios mío. Oiga, porque es que siempre estamos hablando de unos 16 años. 16. 16, casi 17 años. Sí, no, 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 no tenemos la cuenta, literalmente no. A ver, no. Bueno, listo, no tienen la cuenta. ¿Qué es lo más loco que ustedes han vivido en una discoteca? ¿Qué es lo más teso que ustedes digan? Esas anécdotas que no se les olvide a uno, pero... Bueno, hace mucho tiempo hay una discoteca en Algueras que se llamaba Folia. Y el administrador es un amigo de nosotros que ahora maneja pues otra discoteca y nos dijo, hágame algo bien loco, una cosa bien bacana que ustedes se luzcan. En ese momento no éramos dos, sino que éramos tres, éramos tres, no, éramos cuatro. Éramos cuatro integrantes en ese tiempo. Entonces nos inventamos un show bien bacano. Bueno, cuando llegamos allá y empezamos a cantar, llegamos a una parte donde bailábamos y nos quitábamos los pantalones y quedaban los boxers con carita. Yo creo que eso fue lo más loco que hicimos y todo el mundo recuerda eso porque nos mandan, aún todavía nos mandan fotos de ese tiempo y eso fue hace qué, sí, 15 años más o menos. De los boxers con carita. Boxers con carita, eso. Vamos a hacer los boxers con carita. Caritas felices. Sí, y naricita y todo. Caritas felices y todo, todo, todo. Una de las características que tiene Latin Black cuando están en tarima es esa energía que proyectan y que le impregnan al público que los está viendo siempre, cada ocho días en los diferentes sitios donde ellos tocan. Pero, oh sorpresa, hace algunos años cuando ellos estaban dentro de todo ese apoyo que le han dado a las emisoras, pues la Zeta Urbana fue una de esas emisoras que ellos apoyaron. Y teníamos unos eventos llamados invasión urbana, en los cuales Latin Black llegaban, cantaban y como les digo, dejaban toda su energía en el escenario y la gente pues obviamente prendían lo que fuera. Uno decía Latin Black y ya no hay, hay fiesta, ¿cierto? Cuando entonces llegan y presentan sus canciones o su primera canción, uno se queda impresionado porque viendo el desborde de energía que tenían en tarima, viendo ese derroche de fiesta en Bow, que interpretaban canciones de terceros pero que todas tenían que ver con la fiesta, me salen con una canción que se llama Sola. ¿Sí se acuerdan de Sola? Claro, claro. Eso era un romantiqueo, la cosa más impresionante y yo, pero ¿y estos dónde dejaron el perreo? Oiga, y es que hay una cosa muy particular y es que uno los ve a ellos y usted se imagina, fue madre, esto es un perreo hasta abajo, impresionante, pero salen estos hombres con ese romantiqueo tan espectacular y uno se queda como wow. No, claro, o sea, esa es una faceta de nosotros, una parte de nosotros que nos fuimos por ahí, tiramos algo romántico, nos gustó y le apuntamos a eso, pero no, pero nosotros somos alegría 100%. O sea, yo digo, esos tipos, lo hablábamos la vez pasada con Sola Prieta, se mantienen felices, están en el modo happy siempre, siempre que estos los ve ellos son felices, son alegría 100%. Y sobre todo, no me falta sino la velita. Mantengo en modo happy, sí. Digamos que también es la esencia de ustedes, aparte de ese show, de esa puesta en escena, porque estos hombres acá donde los ven y sus inicios por allá fueron bailando en las discotecas, estos hombres eran bailarines, así que se van con toda cuando están en tarima. Claro, pues, desde pequeños, desde pequeños, viendo a Michael Jackson, viendo todos estos cantantes, incluso Sola Prieta. A los Chris Cross. Algunos eran del barrio donde vivimos, entonces fuimos creciendo siempre con eso, con eso, con eso, y no, eso nos ha llevado a visitar, como ustedes vieron también, muchas discotecas, nos ha abierto demasiadas puertas, tanto así hasta ahora en el concierto de Balvin, que nos tocó hacer una intervención también ahí. Sí, entonces, por ahí vamos, por ahí vamos. Oiga, eso les iba a decir yo, cuando estábamos en el concierto, yo llegaba y entré, y en el momento en el que yo entré, era una puesta en escena comercial, pero con música. Cuando yo miro bien allá, yo con esta miopía, yo, esos son los muchachos de Latin Black, le dije yo a mi esposa, o sea, que no me equivoqué. Claro, claro. No te equivocaste, no te equivocaste. Pues uno es de allá, uno, como prácticamente el estadio, uno no ve a nadie, y no veíamos como el ánimo de la gente, pero nosotros salimos, y sí se sentía un poquito, un poco la huya, porque teníamos algunos sin ir, pero nos mandan muchos videos de la gente cuando salimos, no, el apoyo total, el apoyo total, y el estadio gritando y toda la cosa, entonces, eso nos llena mucho de... Todavía está de moda que el animador de la discoteca les diga, bueno, muchachos, y hasta abajo, hasta abajo, hasta, todavía se ve. Ya no sé, ya no sé. No, ellos ya hacen esa tarea, no me engreguen, ya hace poquito los vi. Sí, eh... Pero mostrá, mostrá uno hasta abajo, mostrá 10 segundos de hasta abajo para que la gente se ve que es hasta abajo. Por favor. Le dijiste al que no era, ese man se tira de una, ese man se tira de una. Dice, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están las mujeres soltadas, tabaco, ay, que las tabaco, ay, que las tabaco, ay, y una bulla, mi gente? Ya, 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 ya. Porque tengo falda por Kiosino También me iba hasta abajo Dani se ve que le pega Dani le pega por nosotros dos Dani sí Tiene mucha más Flexibilidad Y eso que la rodilla está Ya molestando pero todavía Le damos hasta abajo ¿Ya no jugas fútbol? No, ya no Muchachos Influencias Ese romantiqueo tiene que tener una influencia musical Que venga de, no sé Escuchaban reggae, escuchaban dancehall Escuchaban reggaetón romántico ¿Por qué ustedes eligen Esa Esa faceta, esa parte De la música urbana para seguir esa línea? Bueno, realmente Lo que más nos gusta De nosotros es que Nuestra carrera no solamente Fue todo secular También estuvimos un tiempo muy bacano Con Cristo, en Cristo Y estos grandes artistas Ponky, Mani Montes ¿Sí me entiende? Tercer Cielo Son personas que Nos inspiraron mucho Y fuera de eso Pues nos mandaban muchos mensajes Cuando estábamos comenzando Porque también tuvimos una carrera En lo cristiano Y eso es lo que más nos pegó Entonces Tratamos de Primero No insultar a la mujer Que no va con nosotros Segundo No hablar mal De nadie Ni de drogas Ni de esto Ni del otro Y aunque somos un grupo Que influye Para que todo el mundo Se la goce Y se la rumbe Y se la tire duro Siempre tenemos Ese gran respeto Respeto a la persona A los valores Y obvio a las mujeres Por eso la musa Es el amor Exactamente Pero eso nos vamos siempre Por la romana Pero lo que ustedes Nos están diciendo Es algo por allá Como perreo Se puede decir que Como un mombatón Por ahí vamos Primera vez que la timla Va a sacar perreo Pero ustedes son cristianos Son cristianos Sí, lo intentamos Bueno Y obviamente También es complejo Vincular las dos cosas ¿Cierto? Lo de la creencia Del dogma Y pararse de una discoteca Todo el mundo Con la El agua La va a tomar Un chorro Parcero Me lo vas a expresar Nos toca durísimo Durísimo Porque yo hago esta señal Se lo tomas A la hecha en sí Sí Yo hago la toma de O sea Voy a manejar No puedo La vieja confiable Es muy teso Vincular esos dos mundos Una de las cosas Que tiene la timla Y va a ser mi última pregunta Mientras vamos firmando Ese muro de los famosos Donde ustedes van a dejar Impresa Su firma Es Muchachos A ustedes les ha tocado duro ¿Por qué? Porque son manes Que uno Es testigo del proceso Camellan en las noches En las discotecas ¿Cierto? Y pues obviamente Con ese esfuerzo Ese trabajo Es que ellos mismos Van financiando Sus producciones Sus videos Sus grabaciones Todo eso ¿Cómo ha sido ese proceso? Por ejemplo En esta última canción Les tocó Camellar duro Para poder ya después Pasar al estudio Y poder financiar Toda esta Realización del proyecto O sea pues Me va firmando hermano Usted mientras Sí Nos pueden encontrar El data crédito Como la Siempre nos tocó duro Pero lo bueno De todo esto Es que Siempre lo hacemos De corazón Siempre lo hacemos Trabajando duro Y aunque es de nuestro Propio dinero Lo hacemos con todo El esfuerzo del mundo Y ha dado frutos Hemos podido estar En tarimas Con J Balvin Con Maluma Con Joel y Randy En fiestas muy grandes Tanto de Bogotá Medellín Cali Entonces Es como invitar A todos los artistas A que no se rindan Aunque no estén pegados Sigan luchando Por su sueño Que esto se puede Yo creo que ya Se terminó De no estar pegado Venga vamos firmando Yo creo que también Es como la satisfacción De hacer lo que seamos Todos tienen su público Claro, claro, claro Cada quien tiene Tiene su público Y como decían Los compañeros Ahora también No es que Haz que yo salí Hace cinco meses Ustedes no Ya tengo que estar Sonando en la emisora Ya tengo Puede que tengan Un producto muy bueno Pero todo Yo creo que Todo tiene que ser Un proceso Hay competencias Hay retos Hay plataformas Hay una cantidad De cosas por conquistar Que los artistas No entienden eso Por ejemplo Hay compañeros Que nos dicen Muchachos Ustedes son Como son capaces De salir Ante 40 mil personas Y siguen con lo mismo A nosotros nos nace Mucho eso Nos nace Nos gusta Nos gusta No nos apabullamos Con eso Pero si nos pones Alguien que lleva Un año O cinco meses A salir a un escenario De esos Puede que Siente Siente el rigor Que le llaman Siente el rigor Claro Yo por la música Hice algo Impensable Yo era muy Muy papi Mami Sí Todo en mi casa Pero cuando Ya cumplí Una mayor edad Me dijeron Hermano O trabaja O trabaja No 시간이 BendRay Sionar Lo 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 Subtitø Lo 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 Lo